¡Muy buenas gente! Soy Prodigy y bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer finalmente ha llegado la actualización y llegaron nuevas cosas como una nueva pantalla de carga, una nueva pantalla de inicio, el balance de las armas, pero también la nueva canción de Ozuna hecha especialmente para la temporada que a algunos les gustó y a otros no tanto. Y ya estamos a pocas horas de que de inicio la nueva temporada, así que vamos a hablar un poco de lo que estará llegando a lo largo de las semanas. Como por ejemplo del pase de batalla del cual ya tenemos una imagen completa y en la cual podemos ver mejor las recompensas que vamos a recibir, como los personajes, pero también tenemos una mejor vista de las armas, de las cuales al parecer la Hades y la M4 van a ser de una apariencia futurista, mientras que la QXR, la Raytech y la DRH van a ser skins del Warzone. También recibiremos de manera gratuita la skin base de la Hades, junto con la nueva habilidad de operador de la armadura cinética. Y el emote que vamos a recibir es uno llamado Yuggle and Shoot, en el cual nuestro personaje va a ensamblar a gran velocidad un rifle. Y desde luego también vamos a tener la clásica tarjeta de visita, la mochila, el marco y el avatar, de los cuales también va a haber otra versión para el pase de batalla extra, del cual cuesta más y te desbloquea algunos niveles, además de que recibirán un paracaídas y la skin de un hacha. También a lo largo de la temporada vamos a poder conseguir personajes de manera gratuita. Y uno de estos personajes ya lo tenemos disponible en la ruleta de anuncios gratuita, donde podemos conseguir una skin del mercenario junto con una skin épica de la Renetti. Y con la llegada de la nueva temporada también se va a estar reiniciando el calendario de inicio de sesión diario, en el cual en esta ocasión vamos a poder conseguir una skin épica del MilSim. Y más adelante a lo largo de la temporada vamos a poder conseguir mediante misiones de temporada en la sección de destacado, un skin gratuita de Nomad de colores llamativos. Y a partir del 3 de septiembre, en el gran evento de la temporada que se llamará Cyber Ataque, vamos a poder conseguir una nueva skin épica de cero llamada Dark Cups, que se parece bastante a las skins que dieron en la Championship. Y también mediante la primera actualización de la tienda de créditos, vamos a poder conseguir una skin gratuita del Capitán. Pero en esta ocasión la actualización va a ser un poco más grande, así que también vamos a recibir una skin épica de un llavero y de una AGR. ¡Ja, ja! ¡Qué excelente servicio! Y también ya se agregaron dentro de los archivos del juego el personaje del Sargento Kingsley, el cual también estaríamos consiguiendo de manera gratuita mediante la vinculación con el juego de Call of Duty Vanguard. Pero en el caso de este personaje todavía no hay una fecha exacta en que se podrá conseguir. Y también ya ha salido la hoja de ruta en la que podemos ver las cosas que van a estar llegando, como la remasterización del mapa de Scrapyard y el modo de juego de Ozuna Baja confirmada, los cuales van a ser de las primeras cosas en llegar con el inicio de la nueva temporada. Y en la primera semana de septiembre estarán llegando las misiones para conseguir la nueva Crossbow y las misiones para conseguir los guantes de box, junto con el nuevo modo de juego para el Baron Royale de Oro Sólido. Y a mediados de septiembre estará llegando el mapa de Monasterio y el nuevo modo de Multijugador que se parece al Counter Strike. Y la segunda actualización de la tienda de créditos, donde podremos conseguir una segunda skin épica de arma que será de la LK24. ¡Qué buena onda! Y también en pantalla estarán viendo los lotes que estarán llegando a lo largo de la temporada, que en esta ocasión solo vamos a tener tres lotes. Y estará llegando un lote con una skin de Odd Rider y skins de armas de color verde. El segundo lote será uno que estará trayendo de regreso la skin de la Chicom Silver Gold. Y el tercer lote estará llegando con skins de armas, además de la skin de espectre del Black Ops 4. Y también ya tenemos imágenes de las cajas que van a estar llegando a lo largo de la temporada, que la primera de ellas, desde luego, es la de la colaboración con Ozuna. También estará llegando una caja con una nueva skin de Zero llamada Scorpion Queen. La tercera caja es la de la nueva serie Red Action que llegará con una skin de la Asphalt, de la Chopper, la Manowar y una 50GS. También llegará otra caja con skins de armas animadas con una skin de la SKS, una Oz y la PP19. Otra caja será la de la skin de Rodion Infiltración y la caja Blazing Empress con la skin de Odder Safeguard. También llegará otra skin del Black Ops 4, que es la skin de Seraph Crimson Lotus por medio de caja. Y por último, llegará otra skin del Warzone con la apariencia de un vikingo y que se llama Gungnir, la cual incluso a pesar de no tener una armadura, tiene una apariencia bastante grande. Y en cuanto a las ruletas, la primera ruleta que se supone estará llegando en la temporada, será la ruleta Odinson de la AK-117 legendaria. Y también llegará con una nueva skin de Ruin, y va a ser una ruleta con la temática vikinga, y por esta razón el personaje, el emote y hasta el hacha van a tener la apariencia de los vikingos. Y la segunda ruleta en llegar sería la primera ruleta que estará enfocada en el Baron Royale, que desde luego va a tener un personaje que es el de Black Jack, que es un personaje del Black Ops 4, pero va a tener skins de vehículos legendarios, los cuales van a ser una skin legendaria del helicóptero, y una skin de las alas del Baron Royale, además de que vendrá con una skin épica para la habilidad del payaso del Baron Royale. La tercera ruleta en estar llegando será la skin legendaria de la nueva Hades, y llegará acompañada de la skin de la dama, que será la primera vez que nos permiten ver el rostro de este personaje. La cuarta ruleta en llegar sería la del Reaper Ashura, y llegará junto con una skin legendaria de la M4 LMG llamada Salamander, y esta va a ser un arma que al igual que la Chebra legendaria, va a venir con una mira de holograma incluida. También estará llegando la ruleta de la Cucu 9 legendaria, y aunque en las imágenes no se puede ver el personaje, el personaje que va a traer es una nueva skin de Ethan del Infinite Warfire. Y la última ruleta en estar llegando en la temporada será una nueva skin legendaria para la BK57, junto con una nueva skin de Grinch llamada Polar Sentry. Y también tenemos una mala noticia que tiene que ver con la ruleta de la LK24 con la skin de anime, ya que al parecer solamente va a llegar para la versión de China y no para la versión global. Por el momento no se sabe si va a llegar en la siguiente temporada, o si es que acaso nunca va a llegar a nuestra versión, por lo que habrá que esperar a que salga más información sobre el tema. Y si el video te gustó, no te olvides de dejarte un buen like para que YouTube nos trate bien y llegar a más gente. Y si eres nuevo por el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún video que se suba. Me despido y nos vemos en el siguiente video. Chau!